Buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés viendo. Bueno, antiguos dioses, nos encontramos aquí con una señorona. Bueno, pues ella se va a presentar. Su nombre es... María del Pilar Mateu Camacho. Bueno, pues ella es una protagonista en los cuales, desafortunadamente, nosotros hoy en el mes de octubre vamos a tener una rodada que se llama Contra el Cáncer de Mama. La vamos a hacer aquí en San Andrés Tuxtla. Y bueno, pues nosotros no sabemos en realidad qué se siente, pero ella ha enfrentado en conjunto con su familia, con su alrededor. Y bueno, pues déjenme decirle que es una persona que es de admiración. Bueno, aquí está, está de pie. Es una persona que, lo pueden ver, sus semblantes de alegría. Pero es una batalla demasiado dura. Y bueno, pues nos gustaría que nos compartiera un poco de su experiencia en su hogar, más que nada con su familia. No sé si nos pudiese regalar algo así. Sí, sí, claro que sí. Sí, definitivamente es algo muy difícil. Nadie, nadie ni nada te prepara, independientemente de que estés informado. No te prepara para, para aceptar la, la enfermedad. En mi caso, soy, no tengo antecedentes por parte de, ni de mi mamá, ni de mi papá. No hay antecedentes hasta donde yo sé. Entonces, pues no pensé, nunca, nunca creí que me fuera a tocar a mí. Sí, vengo. Es muy importante, es muy importante los estudios, la autoexploración, la vigilancia. Afortunadamente, a mí me encuentran esta enfermedad en primera etapa, porque vengo, vengo de, de ciertos estudios, de ciertos cuidados, hasta que detectan a tiempo. Perfecto. A tiempo, a tiempo la enfermedad. Eso no quiere decir que me libró de una cirugía, que me libró de un tratamiento, pero quiere decir que tengo muchas más probabilidades de, de estar bien, de combatir la enfermedad a tiempo. Y es difícil, psicológicamente es difícil, se enferma la persona y se enferma la familia. Porque el, yo estar enferma, he estado en cama, he estado, mi familia ha estado ahí conmigo. Es muy importante el apoyo, el apoyo de, de, de todos los integrantes de la familia, pero es muy difícil. Es muy difícil porque el cáncer lo relacionamos con la muerte. Y en ocasiones así es. Cuando no se detecta a tiempo, cuando el cáncer está en estado avanzado, pues es muy difícil que a pesar de los tratamientos pueda uno salir adelante. Aquí, lo importante es que se detecte a tiempo, que las mujeres se exploren, que las mujeres tengan ese cuidado y que no crean que no les puede pasar. Todos somos vulnerables, todas, todas somos vulnerables a que nos pase. Por eso es muy importante exhortar a la población femenina que desde los 40 años que se recomienda y si pueden, desde antes, se exploren, se hagan sus mastografías, estén ahí pendientes, pendientes de sus estudios, porque sí pasa. Sí pasa, desgraciadamente sí pasa. De hecho, nos encontramos en una pandemia. Es muy difícil para mí entender esto porque no estoy dentro de sus zapatos y creo que nuestros amigos también, pero tiene mucha razón. Nosotros, en lo particular, mi padre dijo, no me voy a enfermar de COVID, eso no existe, y bueno, pues ya tiene casi un año de fallecido. Como les comento, yo tampoco tenía antecedentes de tener diabetes, y bueno, pues ahora tengo diabetes, y bueno, pues usted tampoco ha tenido antecedentes. Entonces, hace unos momentos la voy a platicar con uno de nuestros compañeros que, bueno, parece ser que son las quimioterapias las que está manteniendo, ¿no? Así es. Veo que sus brazos están demasiado lastimados. ¿Es precisamente por el medicamento, el tratamiento? Así es. Bueno, desgraciadamente, no a todas les ocurre, no a todas les pasa, pero el tratamiento es agresivo, es muy agresivo. En mi caso, me quemó las venas. En las primeras cuatro sesiones me quemaron mis venas. He visto a otras pacientes que, pues, no les ha ido mejor, ¿no? Que han tenido más resistencia para recibir el tratamiento. Todos los casos creo que tienen una naturaleza, ¿no? O sea, cada paciente evoluciona de diferente manera. Mira, después de cada tratamiento, sí quedan los síntomas. Hay pacientes, hay mujeres que las tumban totalmente con el mareo, con el vómito, llegan a sentir el vómito. En mi caso, sí, sí me tumba también, pero más ligero. Me dan náuseas y debilitan un poco mi cuerpo. Tengo que estar en cama dos o tres días, pero hasta ahí no ha pasado a más. Entonces, me empiezo a recuperar después del tratamiento y vuelvo a obtener energía y puedo volver a hacer mi vida normal. Puedo irme a trabajar, puedo hacer la comida, puedo... Normalmente. Pero después de un tratamiento, sí, sí quedan los síntomas, sí se sienten. Son las secuelas, ¿no?, posteriores al tratamiento. Así es. Bueno, le escucho, usted sigue su vida normal, sigue trabajando, sigue luchando por la vida, sigue tratando de salir adelante. Y bueno, pues, ¿qué perspectiva le queda de la vida después de esto? Bueno, definitivamente que te cambia, te cambia la forma de pensar, porque crees que vas a demorar mucho tiempo, ¿no?, crees que... Tenemos la idea de que, pues, nos vamos a morir de viejitos. Tenemos la idea, más no sabemos eso, por estadística. Por estadística se mueren los mayores, ¿no? Pero, pues, ya vemos que no es así. Voy a resaltar algo. Aquí lo importante de cuando uno está enfermo, de cuando uno le dan un diagnóstico de esta magnitud, cómo sobrellevar esta enfermedad es la actitud. Tienes que tener mucha actitud. Tienes que ser positivo. Tienes que darle con todo. Y más cuando tienes más probabilidades, como es en mi caso, que es detención temprana, que es que tuve un seguimiento y detectaron temprano la enfermedad. El tratamiento es menos agresivo, que sí es agresivo, pero es menos agresivo, que si lo detectaran después... Más avanzado. Más avanzado. La actitud. El decir, yo puedo, esto va a pasar. Me tocó a mí. Me tocó. ¿Qué es lo que me queda a mí? Salir adelante, echarle todas las ganas. No dejo, no dejo que para nada los días que me siento mal, no soy fatalista y digo, no, yo ya me voy a morir. No, 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 yo no lo pienso. Yo tengo toda la actitud, tengo muchos proyectos. Me voy por mis proyectos. Me voy por ver a mis hijos tranquilos, que están al pie, al pie, pero les transmito esa tranquilidad de que todo está bien, porque todo está bien, porque todo va a estar bien. Entonces, la actitud aquí es fundamental para un enfermo de cáncer. Tienes que ver las cosas positivas. Positivo. Pues ya lo ven. Esto es, esto es verdad. No es un video como los que suben directamente a YouTube y quieren hacerse publicidad. Esto es La Vida Real. Es en San Andrés Tuxla. Es, prácticamente es nuestra amiga. Amiga de antiguos dioses. Y bueno, creo que aquí va a surgir una gran amistad. Mi nombre es Jesús Bernardo. Yo soy Crisber. Me conocen las redes sociales. Y créame que la admiro. Y la admiro de una forma... No sé cómo decirlo. Pero mis respetos para usted. Y créame que me da muchísimo gusto ver la calidad de vida que tiene usted. Es lo que queremos para todo el mundo. Muchísimas gracias. Y no sea malita. ¿Podría invitar a sus compañeras para que esté...? Claro que sí. Exhorto a la población femenina, a las mujeres de más de 40 años, que se toquen, que se revisen, que se practiquen los estudios, que aprovechen esas caravanas que hacen de salud. Aprovechenlas. Entonces, esos estudios, ahorita, afortunadamente, ya no son tan costosos. Son accesibles a la población. Y recordarles que sí nos puede tocar. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues ahí está. Antiguos Dioses, les va dentro de nuestras redes sociales. Parece ser que ahí por ahí hay un patrocinador que nos va a regalar unos estudios de cáncer de mama. Bueno, perdón, para detectar si tienen algún quiste o no. Bueno, lo vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Y bueno, nos llenaría de honor que usted, a los afortunados, les entregara ese documento para que, bueno, desde aquí... Claro que sí, claro que sí, estoy, cuenten con todo mi apoyo, cuenten con... En lo que yo le pueda ayudar, en lo que yo pueda aportar mi granito de arena, cuenten con ello. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí están, mis queridos amigos. Nos vemos este domingo. Vamos a la rodada contra el cáncer. Nos vamos a establecer en Angelotti del Centro, en San Andrés Tuxla. Y bueno, pues amigos, a seguirse autoexplorando. Exhorten a nuestras mujeres. Ya dejen esa mentalidad tan pobre. Hay que empezarlas a cuidar y a querer mucho más. Hay que cuidarlos. Nos vemos. Bye. Chau.